La candidata Juanita No, pues está bien, es lo que les digo Pues nomás que, nomás fuéramos nosotros ¿Verdad? Pero usted, ¿ven las mujeres el cambio? Pues todo, dijo, hay hombres en vez Que también, verdad, sirven y hay No queréis, también Juanita Es la opción Muchas gracias Bueno, pues aquí está Juanita Acevedo, candidata De Morena recorriendo las calles En Vicente Guerrero Durán Que nos apoye más Mujeres con mujeres acá Sí, gracias Aquí ya lo puse en medio Bueno, estos son los que vienen Y usted no había venido No se sienta porque no había venido Así que se pasaron mal en el coche Pues nosotros, nosotros nos encontramos Nos encontramos acá en el fraccionamiento de Bahía de San Antonio Y estamos observando la avanzada a la candidata De Morena, aquí en el municipio de Vicente Guerrero Durango Y estoy también aquí al frente de quien es el presidente de Morena Aquí en este municipio Buenas tardes Buenas tardes Su nombre Mi nombre es Pablo García Calzada Estamos dirigiendo en el municipio de Vicente Guerrero a Morena Estamos viendo que ahorita se está viviendo la guerra sucia Están, tienen miedo Estamos viendo los demás candidatos que tienen miedo Candidato independiente Candidato que va buscando la reelección Que por cierto le dicen que la bailadora Vámonos con eso Están quitando a ustedes toda su propaganda Están denostando la imagen de la candidata Usted como presidente de Morena en el municipio ¿Qué puede decir? Bueno, primeramente decir Que Morena está totalmente apoyando Incondicionalmente a nuestra candidata Juanita en el municipio de Vicente Guerrero Decirle a todas las personas que nos escuchan Que nos ven por este medio Que hagan caso omiso a un personaje Llamado Roberto Que lo único que hace es Desnotar Todo lo que en Morena se ha construido Se ha hecho Él no tiene ninguna injerencia en nuestro partido No representa nada Invitar a la ciudadanía Que no se deje engañar Por este personaje Que tanto daño le ha hecho al municipio Ustedes han visto En relación que ya la gente De Vicente Guerrero Ha caído en el hartazgo Ya están hartos Cansados De más de lo mismo Efectivamente Vicente Guerrero se va a sumar Al cambio verdadero El cambio verdadero va a llegar Con Juanita Va a llegar A este municipio Porque traemos un equipo de trabajo Unas propuestas viables Que se van a llevar a efecto Y sin duda Esta guerra sucia Que han realizado No solo este personaje Sino también El partido Que está Participando Se ven derrotados Se ven derrotados A tal grado Que han iniciado Una guerra sucia Nos han quitado lona Nos han quitado propaganda Y están Totalmente Aterrorizados Porque vamos a tener Próximamente Una Presidenta de Morena Un cambio verdadero Y que con el apoyo Y la aceptación De esta gente Se verá Reflecado Este 5 de junio El triunfo Y el cambio Se viene Se viene Una revolución Y hablamos Una revolución De las mujeres Donde Juanita Acevedo Va a hacer historia En Vicente Guerrero En ser la primera Presidenta municipal Es ahora Es el tiempo De mujeres Y tenemos La oportunidad De que Toda la población Hombres Mujeres Jóvenes Se sumen A este proyecto Es un proyecto Abierto A las puertas Es un proyecto Donde De todos los personajes Cabe Y sin duda Vicente Guerrero Se viste de guinda Vicente Guerrero Vamos a tener En Juanita Nuestra próxima Presidenta Con el apoyo Decidido De gente Que ha Tenido una Aceptación Por nuestra Candidata Lo vemos En los recorridos Puerta a puerta Se manifiesta El apoyo Y sobre todo Estamos rodeados De un gran equipo Y que está Representado Por el partido Verde Por el partido Del trabajo Y por redes sociales Bueno pues ahí Está el llamado Para toda la gente Que nos siga A través de nuestras Distintas plataformas Su opinión Al respecto Creen ustedes Que México Ha caído En el hartazgo Del PRI PAN PRD Es tiempo De cambio Es tiempo De transformación Vicente Guerrero Ya decidió Juanita Acevedo Próxima Presidenta Municipal Hablando Mary Juanita 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 ¿Cómo Le va? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cómo están todos Pues aquí hablamos, visitándola, poniéndola a sus órdenes, invitándola a hacer el cambio, el cambio que necesitamos. ¿Y si está de acuerdo a que sea una mujer? Sí, pues aquí estamos a sus órdenes. Hay muy buenos proyectos. Y si hace falta un cambio. ¿Hace falta un cambio? Sí. Lo mismo y lo mismo. Y no cambia nada. No van a dicen que van a cambiar nada. ¿Juanita es la opción? Vamos. Ay, me da vergüenza. Vamos con Juanita. ¿Qué es la opción de Juanita? Juanita se ve. Pues que las mujeres podemos y un cambio está bien. ¿Por qué no? ¿Juanita es la opción para Vicente Guerrero? Claro que sí. Vamos para adelante. ¿Verdad que no? No, tenemos que votar por Morelia, para que nos vaya bien y hacer el cambio que ya necesitamos. ¿Verdad? O no, necesitamos el cambio. ¿Usted qué dice? Ray dice que sí. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, Ray? Más el agua. Vamos a que nos acompañen. Sí, que nos vean ese problema del agua. Sí, porque ya tres años con lo mismo y nada más nada. ¿Y queremos otros tres años de lo mismo? No. ¿Ya no queremos lo mismo? No. Tenemos que hacer el cambio y el cambio está en sus manos. Si quiere seguir como estamos o quiere el cambio verdadero. Tener agua, tener mejores servicios. Sí. Tener una guardería, Ray, que tanta falta nos hace. Sí, porque pues ya está trabajando en la persona también. Entonces, vamos a hacer que Juanita salga de la... Muy bien. Muchas gracias. Cualquier cosa, ahí estamos al pendiente. Es un proyecto. Me gustan sus propuestas que anda haciendo. Más que nada la guardería es la que a mí me gusta mucho y también el de funerales. También porque no falta. Ahí vemos gente que no tenemos espacio a veces para nuestros muertos y eso está muy bien. Y mi voto para él. ¿Para quién? Para Juanito Echevero. ¿Qué les quitaron? Oiga, oiga, si qué les quitaron. La lona de Juanita que tenemos conmigo. ¿Se la quitaron? Sí, por favor. ¿Y luego qué la tumbaron? Sí, ahí estaba. En el carril. ¿Las andan quitando? Yo doblé en la mañana y la tengo que guardar. ¿Y las andan quitando? Sí, allá también les funciona. A mí no sé tampoco. Y la pierdo. A lo mejor sí. Ah, gente malora. Sí. Gracias bien. Bueno, bueno, entonces, pues, aquí estamos a sus órdenes muy bonitas y esperando que usted haga el cambio. El cambio está en sus manos y lo vamos a lograr con su... ¿Verdad que sí? Y que sea una mujer como usted, de trabajo, de lucha, de entrega. ¿Verdad que puede? ¡Ah! Ándele, claro que sí, claro que sí. Pues eso, muchas gracias. Un buen día me la bendigo. Uy, vuelve con nosotros. Vuelve con nosotros. Muy bien. Amigas a ver. Hasta luego, que les vaya bien. Gracias, también. Gracias. Gracias. Gracias.